Y aquí está, la salida de esta cuarta prueba a la parte de afuera, la número 6, Estrella de Belén a la delantera por el pescuezo, viene a retarla adentro, anualizada y esta última pasa a dominar por cabeza, mientras que en el segundo ahora están luchando adentro, Tionas Dream y a la parte de afuera, Estrella de Belén, cuando van a los primeros 400 metros, anualizada, sigue dominando por cabeza, presiona en el segundo lugar, Tionas Dream a medio cuerpo, en el tercero está Estrella de Belén, cuarta, se va colocando a cuerpo y medio, huracanada, 24-30, los primeros 400 metros, Tionas Dream, domina por cabeza pero al centro, pasa a dominar ahora Estrella de Belén, despega tres cuartos de cuerpo en el segundo, va colocándose huracanada, mientras que en el cuarto lugar lo va buscando analizada en pelea con Fiesta de Reyes, van al poste ahora o a la entrada de la recta final, Estrella de Belén, domina por solamente medio cuerpo, huracanada, y ataca la parte de afuera, faltando 250 la parte de afuera, huracanada, se está emparejando con Estrella de Belén, faltando 125, huracanada, despega ahora, tres cuartos de cuerpo para el segundo, Estrella de Belén, huracanada, mantiene el pescuezo, huracanada, consiguió la victoria por cabeza, se acercó al final Estrella de Belén, va a pagar en esta cuarta prueba huracanada, 11 dólares mínimo.